hace poco acaba de salir la nueva versión de tractor tractor pro 4 y hoy aquí vamos a estar viendo chequeando que trae de nuevo este majestuoso software comenzamos el apoderado hola qué tal mi gente cómo están mis colegas djs cómo se encuentran el día de hoy espero como siempre que se encuentren muy bien de lo mejor por acá está dj darrell el apoderado hablando y vamos a estar hablando chequeando lo nuevo del tractor pro 4 que acaba de salir hace muy poco entonces hay que aprovechar y chequear allí en la página directamente ver qué es lo que nos dice que nos va a ofrecer esta vez antes quiero enviarle un saludo a samuel a mi pana samuel amigo mío que me regaló esta gorra como ven por acá una gorra personalizada de dj darrell el apoderado me la mandó a hacer me la hizo llegar hasta acá a donde vivo y por eso le doy las gracias un fuerte abrazo mi pana nos vemos próximamente te estaré visitando por allí entonces bien vamos a comenzar diciéndoles esto el tractor es mi programa favorito como ya todos lo saben ok pero jamás podré menospreciar a los demás ya sea virtual dj serato record box aquel está todos son maravillosos programas ok pero el dj el que se adapte a cada programa va siempre a preferir trabajar con uno u otro en mi caso tractor y tengo también a virtual dj allí así que dicho esto voy a pasar entonces a la computadora vamos a ver a la página vamos a ir directamente a la página de native instrument ya yo descargué el programa acá en esta computadora y en mi macbook pro ya actualice el programa recuerden que yo tengo el programa con licencia lo que hice fue actualizar y ya pero para windows no lo tenía actualizado a la versión 4 y lo acabo de descargar vamos a estar lo chequeando entonces bien ya estamos acá en la computadora y lo que vamos a hacer es irnos a la página de native instrument y vemos por acá entonces la presentación de software ok y lo primero que nos dice por acá es el precio el precio es de 149 dólares para adquirirlo en su versión full si esa actualización cuesta 74.50 si tú eres usuario de tractor en ocasiones hacen como quien dice no sé promociones ofertas esto aquello y puede que salga un poco menos sabes pero este es el precio oficial ya yo lo actualicé en la mac ya todo chévere lo probé con el controlador hace hace rato en la mañana hace unas dos tres horas y todo cool acá lo acabo de descargar y ya lo instalé pero antes de probarlo ok para que veamos chequemos entonces lo que nos dice por acá software profesional de dj con cuatro decks tractor es un software de referencia para ciertos de para cientos de miles de djs en todos los niveles hasta tratar tratar vamos a esto vean la belleza o sea se ve tractor se ve demasiado hermoso bonito elegante vemos acá que nos muestra acá en su inicio entonces cuatro canales cuatro decks incluyendo tres de ellos en modo normal y el otro en modo de stem de verdad que se ve muy bien y se ve elegante esa es la palabra para mí este es uno de los que mejores se ve ok aunque los demás también se ven brutalísimos pero no sé a mí quizás porque se ve como más llamativo los colores la combinación de colores pero no sé chequeamos por acá y entonces vemos lo nuevo esto es lo nuevo ok aparte de que estéticamente estéticamente se ve cambiado ya vamos a hacer como quien dice una comparación de antes y después vean lo nuevo de tractor entonces dice la separación de stem transforma tu forma de pinchar y remezclar con la separación de stem gracias a la mítica tecnología rx de isotope aísla y manipula con precisión baterías bajos instrumentos y voces y como puedes ver la función de y como y como puedes ver la función la forma de ondas de cada stem podrá silenciar controlar el volumen o aplicar filtros y efectos con gran precisión lo otro nuevo es de la 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 cuestión de combinar los míticos sonidos de batería ya esto lo trae ahora el programa son sonidos lleva a tus sesiones lleva a tus sesiones los sonidos de cajas de ritmos de ritmos míticas y los y de los mejores productores panten player está repleto de kits de percusión incluidas las emblemáticas baterías de leyendas del mundillo como rebeca look en fin eso es lo nuevo ok simplificándolo los estén la separación de pistas todos lo conocemos ya la o la mayoría es esa función que te permite aislar de los sonidos lo que es voces si tú quieres solo a capelas si quieres solo los bajos si quieres solo los instrumentos ok y esto otro que dice que es la combinación de los sonidos míticos este son son sintetizadores de sonidos de baterías percusiones por ejemplo pero ya tú lo vas a poder sincronizar con tu sesión y va a ir al ritmo ok y puedes ir allí jugando con eso está brutal yo lo probé hace rato en la mañana con cuando conecte la más con el equipo y si es genial pero esto no es nuevo o sea eso ya ven ya ven ya estaba en tracto realmente lo de la separación de pistas ya eso ya eso estaba de hecho tractor fue la primera ya yo lo he mencionado muchos lo saben tractor desde el 2015 ya utiliza los estén separación de pistas a capelas esto aquello solo que no lo hace como los demás no lo hacía como los demás con esta actualización no sé siento que se le faltó en el sentido de que lo hiciera directamente sin tener que preparar la pista porque es lo mismo aunque ya está incluida la herramienta recuerden que antes era con la herramienta stem creator ok yo utilicé mucho utilizo mucho esa herramienta esa es una herramienta nativa del programa de la página del programa de todo lo que es tractor de todo lo que es native instrument ok es una herramienta vital para utilizar como quien dice la separación de pistas con versiones inferiores a tractor 4 digamos tractor 3 tractor 3.tal tracto 3.tal 3 en adelante ok ya no hace falta si tú tienes la versión de tractor 4 porque ya incorporó directamente en el programa eso no fue gran cosa ok pero sí 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 se agradece porque a la final ya estás allí directamente en el software tienes un tema que no está preparado bueno rápidamente ahí tú lo preparas no se demora mucho dependiendo de la computadora porque yo con la mac que es una m1 créanme que si lo hace rápido ok con la mac no es aquella yo tengo dos computadoras esta y la del controlador con es así rapidísimo en unos poquitos segundos pero es como con el virtual dj 2024 necesitas un computador con componentes muy poderosos para que puedas trabajar entonces si no y si no tengo sabes para comprar o adquirir un equipo de estos de los más nuevos entonces no puedo trabajar la herramienta no puedo como quien dice sacarle provecho a esa nueva función por la cual incluso yo estaría pagando mis 150 dólares 149 pero si no tengo el equipo el componente que me pide para que yo pueda utilizar esa herramienta estoy prácticamente perdiendo allí el tiempo saben y el dinero entonces por eso también claro se entiende que es bueno que tengamos todo actualizado pero por eso digo y si no tuviéramos yo allá lo probé y todo genial el auto digo allá porque es una mac o sea con la mac yo la probé y fino o sea funciona brutal al igual que con virtual dj en tiempo real prácticamente todo cool pero acá lo voy a probar y sé que no va a ser tan rápido porque ya lo hemos probado acá este computador y eso que este es un i7 y es bueno y no sé siento que no puede con virtual dj 2024 trabajar en tiempo real entonces lo que hay que preparar las pistas recuerden que yo estoy este es esta parte del estudio es para yo mostrarles cositas yo con lo que trabajo no lo ven acá incluyendo el controlador que bueno está aquí porque está aquí pero la mac la otra computadora está ya no la ven ya cuando alguna sesión o algo o cuando compre el control me estoy por comprarme ahorita dentro de poco el pioner flex 10 y allí se va por allá ese se va a hacer otra parte del estudio eso eso va a ser exclusivo para las sesiones las mezclas eso no tiene nada que ver con esto esto es para los tutoriales las voces esto aquello otra parte del estudio va a ser para eso pero eso no viene al caso vamos nosotros a seguir bajando por acá esto ya es prácticamente lo mismo esto es nuevo que dice aquí esto es prácticamente esto es para cuando el bpm es variable igual les recomiendo les sugiero que por supuesto ustedes chequen ya va ustedes chequen el programa y vayan como quien dice usando las funciones que descubran por ustedes mismos qué es lo que hace cada cosa ok seguimos bajando por acá y ya listo tractor es un programa muy bueno yo siendo team tractor pues no sé siento que le falta por ejemplo sacar equipos nuevos no sé estar más atentos allí a la actualización de su software no sé no sé yo soy team tractor es mi software favorito mi programa favorito pero siento que no sé esta vez me decepcionó un poco pensé que iba a ser diferente la cosa pero bueno aquí estamos igual vamos a abrir tractor acá lo tenemos rápidamente abierto por acá tenemos nuestro tractor así es como viene nativamente ok fíjense en algo si yo voy a montar un tema por ejemplo no sé debo tener música por acá digamos que vamos a montar esta salsa baúl digamos que vamos a montar este tema vean lo carga súper rápido eso sí vamos con mis audífonos que ya están súper rosqueados y damos play por acá normal vean que la apariencia cambió ya vamos a hacer como quien dice la comparativa del antes y después vean que todo genial o sea los temas yo los puedo cargar digamos que voy a cargar este y lo carga súper veloz vean eso ya está listo o sea y son temas que estoy montando acá por primera vez digamos mi obra de arte montamos acá y ya está listo porque el computador no es tan malo pero a la hora de los estén vean cómo se ve normal y vean cómo se ve con los estén ven la diferencia si quisiéramos utilizarlo en modo paralelo pues vean cómo se ve tenemos un tema normal una sola onda y acá tenemos el tema separado ok en acapelas instrumentos bajos y percusiones creo que es parece que está en inglés acá pero si es eso entonces fíjense los temas cuando están ya vamos a ponerlo en modo yo ocupo para mezclar salsa con mi tractor yo lo utilizo así como lo ven acá pero ya para para electrónica u otro estilo si lo así aunque al final ya es costumbre o tanto usarlo que me da igual a veces terminé de mezclar electrónica así y estoy pinchando salsa y ya la dejo así entonces cuando llevo ya media hora de colocar salsa es cuando digo vamos a ponerlo así que se ve brutal y lo pongo así entonces después termino la salsa y voy a mezclar no sé reggaeton y lo tengo así entonces pero que yo lo uso es así entonces es lo mismo solo que así tenemos la ventaja visual ok nos podemos como quien dice ayudar un poquito más aparte del oído se trabaja es con el oído pero con la vista pues bueno de repente saben una ocasión u otra podemos utilizar las ondas para eso están allí eso no tiene nada de malo pero entonces fíjense cómo se ven ok escuchemos por ejemplo acá si queremos suenan bien la mujer de mi vida queremos bajos viene aquí de repente si queremos filtrar una u otra cosa para hacerlo más sutil por ejemplo las voces podemos escucha lo que hacemos o sea para filtrarlas y que suene o sea para que nosotros vayamos allí como que quitando lo que queramos quitar por ejemplo si yo quiero quitar las voces si las quiero volver a poner quiero quitar por eso yo quiero comprar ahorita yo me voy a comprar el controlador flex 10 de pioner y voy a prácticamente yo tengo un mapeo por allí ya de ese controlador tengo el mapeo pero no el controlador pero pronto voy a tener el controlador no lo he comprado no porque no haya tenido para comprarlo sino que he tenido otros gastos estoy aquí allá metiéndole al estudio remodelando cositas acá entonces saben obviamente la prioridad es mi trabajo también pero pues ya el otro mes lo tengo ya lo verán por acá se acordarán de mí y entonces yo tengo un mapeo pero como no tengo el equipo no puedo probar a ver qué tal pero yo tengo mi idea de cómo mapear mi cosa porque por ejemplo yo tengo este cr y yo tengo mapeado esto y combinado con la con el teclado de la mac o sea tendrían que ver yo tendría que hacer un vídeo enfocando como quien dice el controlador más el teclado de la laptop para que ustedes vean como yo tengo y utilizo a veces no sé por ejemplo ya quedará para otro vídeo mi manera de trabajar como quien dice a full a los cuatro platos contractor en electrónica es diferente entonces me gusta porque yo sé que voy a poder mapear cada cosita de esta saben voy a asignarle y a configurar todo a mi manera y va a ser súper brutal entonces para cómo crear los stem como cómo sería no es como antes que con la herramienta que nos daba el tractor la cual era stem creator ahora no ahora por ejemplo vamos a hacer un ejemplo digamos que yo quiero vamos a poner esto así estamos en preparación tiene que tenemos que apuntarla en preparación porque así aunque podemos crear nosotros nuestra carpeta esto ya lo sabrán los que usen tractor pero yo yo siempre doy ejemplos con la carpeta nativa o sea su la preparación pero si yo quisiera crear una carpeta le doy aquí creo mi carpeta a mi gusto esto es para un ejemplo digamos que esta carpeta no se llama preparación sino que se llama salsa porque este es el apartado de preparación pero nosotros podemos crear nuestras carpetas allí digamos que yo quiero colocar estas quiero morir en tu piel ya la tengo acá y entonces lo que doy es clic derecho y a generar stem ahora yo no voy a cortar el video para ver cuánto se demora mientras tanto les voy va rápido realmente no es que se demora tanto de hecho con virtual dj que pienso que se demora más ya vamos a la mitad un poquito menos de la mitad pero en fin igual se demora porque a la hora de hacer un set en vivo estamos allí de repente nos pidieron un tema en pleno evento tal tal no vamos a poder colocarlo así como queramos con las acapellas y esto porque mientras lo preparamos mientras se prepara eso para no cortar el video los invito a que me sigan a través de mis redes sociales arroba dj darrell el apoderado especialmente en instagram y suscríbanse acá para que no se pierdan mis próximos videos mis próximos contenidos ok pueden añadirse también a mi canal de whatsapp los enlaces en la descripción de este video vamos a ver por dónde va esto ya está casi listo bien ya acá ya la tenemos podemos verificarlos con este pequeño símbolo acá de como sincronización porque si nosotros montamos acá un tema por ejemplo este que no está procesado vean como no marca esto que tienen estos tres aquí ya tenemos entonces el tema listo y podemos verificarlo así vamos a dar play por acá vamos a quitar todos estos filtros y aquí tenemos si queremos la acapella ven si nosotros quisiéramos la acapella ya la tenemos lista directamente con el software de tractor y vemos que la calidad o sea la calidad es buena pero la del virtual dj es mucho superior sí lo digo y es cierto o sea el oído no me engaña o sea yo escucho y percibo que aunque esta la calidad es muy buena la del virtual es superior pero si yo hago si yo busco y hago mi proceso con la herramienta de stem creator pues la calidad de tractor va a ser mucho mayor que la de virtual dj solo que es diferente es más proceso es más tiempo me hubiera gustado que tractor ok implementara su la tecnología con la de la separación de pistas la de inteligencia artificial pero que hubiera sido similar a la de virtual dj no igual porque no la pueden hacer igual porque la idea es que sea diferente pero que fuera similar en el sentido de que yo oye yo cargue este tema digamos yo cargue este tema por acá saben y ya con que ya me aparezca así directamente me aparezca así como está aquí este tema que yo lo monte y ya me lo tenga así de repente la calidad para mejorarla hay que hacerle el proceso ok que te lo diga la el programa oye necesitas preparar la pista dado a que tu cpu es muy muy débil para el programa algo así bien pero ya yo tengo acá una manera de trabajar como que dice la separación de pistas en un modo digamos no tan 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 bueno como el virtual dj que el virtual dj tu cargas un tema y si tu computadora es mala o no mala si la computadora no aguanta la potencia no tiene componentes actualizados como los requiere oye mira tienes la opción de reducir la calidad entonces tu montas el tema y ya bueno no tengo la computadora no aguanta entonces vamos a trabajarlo con calidad reducida pues pero estoy igual teniendo a capela separación de pistas si yo la quiero con una mayor calidad pues yo hago la preparación así como el virtual dj yo pensé que iba a ser eh me decepcionaste tractor lo has hecho no pero igual sigue siendo brutal me gusta y nada vean ustedes entonces el el antes y el después esto es como como se ve actualmente pero vean yo tengo por acá la versión 3 y vean la diferencia noten como se ve el antes y el después acá tenemos tractor 3 y acá tenemos tractor 4 tractor 3 tractor 4 vean que los colores son un poco más fuertes de resto es prácticamente lo mismo ok ahí los tenemos es todo lo mismo quería que vieran allí la comparativa para que supieran que como como cambió en lo físico el programa en lo estético por supuesto que se ve mejor así como está tractor 4 y con el nombre ahí tractor con las letras así y el pro 4 se ve muy bonito se ve muy bien tiene como más cosas añadidas a la a la pantalla aquí no tenemos no está conectado el tractor 3 el tractor 4 tractor porque ah se desconectó abrí tractor 3 y se desconectó este para ver si lo desconectó pero bueno no importa pues bien allí está esas son las cositas que podríamos decir son interesantes de este programa ok siento que si le falta ok si si le falta porque como yo lo digo siempre y como lo acabo de mencionar hace rato mi programa favorito es tractor pero si los demás siento que están por encima de tractor ok yo porque no sé por qué me gusta tractor siempre me fascinó desde que lo utilicé por primera vez y me quedé con ese como mi software favorito pero utilizo los demás sobre todo el virtual dj lo utilizo allí a la par casi que igual que el tractor ok pero si debo decir yo como como fans de team o sea team tractor si ok le falta le falta porque los demás programas están muchísimo más avanzados en cuanto a esa tecnología de la separación de pistas y tractor fue el primero ok si eso si fue el primero pero su manera de hacerlo es distinta es diferente el resultado es brutal y pienso más bien que antes o sea como venía siendo antes queda con mejor calidad ok solo que da más da más trabajo o sea cuesta más es más tiempo que tienes que invertirle para que pues tú tengas el tema como si saliera de estudio eso sí no hay mejor calidad que esa que la que te va a dar en ese sentido los demás por ejemplo virtual dj que me gusta virtual dj 2024 actualmente lo tengo en lo más actualizado y este o sea como lo hace es demasiado brutal o sea y la calidad que arroja es mucho mucho muy superior a la que está dando tractor que se supone que acaba de actualizar y ya virtual dj por ejemplo ya actualizó hace unos meses atrás y tractor que viene ahorita recién actualizando debería estar incluso más avanzado que virtual pero no ya yo sabía cómo más o menos venía con tractor con esto de los stem ya sabía que lo iba a incorporar directamente en el software eso sí es bueno porque te ahorras tiempo teniendo una máquina buena eso sí porque si tienes una máquina que no es tan potente se va a demorar y dependiendo de la cantidad de canciones pues créeme que se va a ir allí un tiempo importante tendrías que hacer tu trabajo antes de como quien dice de ir a la fiesta al evento en donde tengas y sin embargo esa noche antes o ese día antes esa semana antes tienes que agarrar e invertirle tiempo allí a hacer como quien dice la preparación de los stem en tractor pero de resto si es bueno en ese sentido que haya actualizado lo haya puesto de una vez en el programa porque así uno lo que hace es prepararlo directamente en el programa y si la computadora es buena es rápido y una vez que está hecho listo no hay que hacerlo nuevamente más adelante no te puedes apagar la computadora se fue la luz se te reinició el CPU de repente no sé allí cuando inicies va a estar nuevamente va a estar nuevamente tu preparación hecha sobre los stem entonces nada allí fue ese pequeño vistazo que quise echarle allí porque pues algunos me habían comentado acerca del que había salido el tractor nuevo y pues ya yo lo tenía por supuesto cuando me llegó el correo de la de la presentación del nuevo programa tractor pro 4 pero pues yo no quería como quien dice hacer el video así tan de pronto sino esperara que saliera oficialmente ya pasaron unos unos poquitos días y ya pues ya ya por allí está regado disponible directamente a la página de Native Instruments ya vimos allí el precio nada este video fue acerca de eso espero que les haya gustado mis colegas DJ suscríbanse a este canal para que no se pierdan mis próximos videos mi próximo contenido síganme a través también de mis redes sociales principalmente en Instagram arroba DJ Darrell el apoderado sin más nos vemos en un próximo capítulo packs de música voces para DJ tutoriales y opiniones el mejor contenido musical solo aquí con DJ Darrell el apoderado suscríbete ya es casi más 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 es casi más